Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Amigos, amigas, bienvenidos en este video Voy a explicarte como usar el futuro en español En español tenemos dos futuros Hoy voy a explicarte como construir el futuro Que se forma con ir más a más infiniti Hay dos futuros Hoy nos veremos el futuro usado con el verbo ir más Reposición a más infiniti Como se ve en francés, hay dos futuros Vamos ver el futuro que se emplea con el verbo ir Plus a, la preposición a, plus verbo ir más infinitivo Il y a bien sûr un autre futur Qui a la terminaison RAI, RAS, RA, etc. Donc, il y a deux futuros Que se emplea con el verbo ir más a más infinitivo Entonces, el futuro con ir más a más infinitivo Que necesito? C'est-à-dire, les besoins Para formar una frase en francés Para formar una frase en el futuro Que necesito? El verbo ir En primer lugar Normalmente necesito tres elementos Como has visto? El verbo ir El solo elemento Es la preposición a Y el tercer y último elemento Es el verbo infinitivo Ahora vamos a ver La conjugación del verbo ir Como has visto la otra vez Para construir el futuro en español Necesitamos un verbo muy importante Que se llama el verbo ir Vamos a recordar un poquito aquí Como se conjuga el verbo ir Se conjuga De la siguiente manera Eso es De la siguiente manera Pero no hace falta Para escribir Los pronombres Personales Personales Como yo Yo Ella Nosotros Vosotros Ellas No hace falta para escribirlo Y también para decirlo Usamos solamente El verbo Ir Vamos a ver Ejemplos Como hemos dicho El verbo ir Más La preposición a Más Más El verbo Al infinitivo Vamos a aplicar un poquito La regla Y Usamos estos verbos Como has visto Trabajar Viajar Comer Ver Dormir Salir Todos los verbos Forman Las Los tres Conjugaciones Del Español El primer grupo Con Ar 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 El segundo grupo Con Ir Ir El tercer grupo Con Ir Ya hemos visto La conjugación De los tres Grupos Vamos Ahora tenemos Que Construir Algunas frases Para Muy Entender La lección Ejemplos Ejemplos Aquí tenemos El verbo Ir Ya Jogue Y Usamos Ejemplos Con Voy Con La Primera Persona De singular Voy Voy A trabajar El fin De semana Mira Aquí Yo No He Escrito Yo No hace falta Para escribirlo Yo Directamente Voy A trabajar El fin De semana Con Tu Tu Vas 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 A viajar Por el Próximo Mes Vas A viajar Por El Próximo Mes Es El Futuro Otra vez Con Otro Ejemplo Ella O Il El Bebé A comer Más Tarde Vas A comer En El Futuro Y Aquí Hemos Escrito El Bebé Es El Sojeto Pero Cuando Se trata De Él O Ella No Hace Falta Para Dicirlo Pero Aquí Es El Sojeto Nosotros Vamos Ejemplo Vamos Vamos A ver Una Película Interesente Vosotros Vais A dormir Temprano Hoy Vais A dormir Temprano Hoy Ellos Ellos Ellas Van Mis Hermanos Van A salir Del Colegio Mis Hermanos Mis Hermanos Van A salir Del Colegio Y Aquí También Mis Hermanos Es El Sojeto La Tercera La Tercera Grupa De Plural Mis Hermanos Plural Van A salir Del Colegio Y Tienes La Traducción Amigos Amigas Hemos Explicado Cómo Usar El Verbo Ir En El Futuro Gracias Por Ver Este Vídeo Si Hay Cualquier Duda Dejala En Los Comentarios Y Con Mucho Gusto De Ori Hasta Luego Nos Viremos La Próxima Vez Ojalá Wassalamualikum Warahmatullahi Ta'ala Wa Barakatuhu